Como trabajo con materiales reutilizados, muchas veces es como que veo una parte de algo, no sé, unas patas de sillazo o lo que sea que tengo, que encuentro, que mucha gente me da y ya es como que veo la pieza ahí, es como que ya digo, Tatu, vos te vas a transformar en un conejo. Es como que lo veo, o sea, muchas veces sí, me piden una pieza y entonces tengo que buscar las piezas para hacer eso que me pidieron. ¿Y hace cuánto que haces esto? Y bueno, va a ser más o menos cinco años, yo en realidad soy contadora y bueno, empecé esto como un hobby y hoy se ha transformado en, bueno, un emprendimiento y hoy en día lo que hago todo el día que adoro. ¿En qué momento te hizo el click para decir, bueno, ya esto dejó de ser un hobby, lo puedo transformar en un emprendimiento? Y bueno, costó, porque trabajaba en una empresa como contadora y ya eran los fines de semana que trataba de buscar siempre ratitos para dedicarme a esto y bueno, me ganó el corazón, me ganó, por suerte tuve mucho respaldo de mi familia, de mi esposo, que para adelante mis padres, ¿viste? Como todo el mundo diciéndome, lo vas a poder hacer, o sea, te vas a poder dedicar a lo que te encanta hacer y por suerte, así fue. ¿Qué se viene ahora por delante? ¿Cómo sigue este camino? Bueno, se viene la posibilidad de exponer por primera vez y en el exterior nos vamos con otros siete artistas uruguayos, nos lleva a Olga Armandugón como Galería Uruguay y nos vamos a Miami, que ahora es el Art Basel, que es como un evento imponente de ferias de arte en Miami y nos vamos a una feria que se llama Spectrum, ahí vamos a estar con el stand de, bueno, de los artistas uruguayos. ¿Y qué significa este viaje para vos? Va, me tiene enloquecida, es copadísima, copadísima. Aparte, muy buena onda entre todos y bueno, y aprender, es como que lo que más espero es poder aprender y ver y ver otros artistas, que es como lo que nos encanta también, estar inspirándonos permanentemente. ¿Cómo es la vida ahora que ya me decís que te podés dedicar a esto, que hiciste la puesta? ¿Cómo es la vida de una emprendedora, de una artista acá en Uruguay? ¿Puesta? Y bueno, lo que más me cuesta es un trabajo un poco solitario. Yo estaba acostumbrada a trabajar siempre como rodeada de compañeros y es un trabajo bastante solitario. Este año tuve la posibilidad de ser parte de Omeu, que es una organización de mujeres empresarias y emprendedoras. Y bueno, que también fue como que sentí como una compañía, un apoyo. También soy parte de otra comunidad de mujeres que se dedican a lo que aman, que se llama Creativas. Y entonces es como que de todos lados tengo también apoyo de otras mujeres que aunque hacen cosas nada que ver con tu rubro, todas están en la misma. O sea, es como que a la emprendedora todas tenemos los mismos problemas, las mismas satisfacciones, es como que compartimos un montón de cosas aunque nos dediquemos a distintos temas. Qué importante ese apoyo mutuo entre mujeres emprendedoras que cada vez se está viendo más, por suerte. Sí, por suerte y eso de que dicen, viste, de que a veces las mujeres como que son muy competitivas, no. Es como que te das cuenta de que son todas para adelante, todas apoyarte unas a otras y bueno, eso es divino la verdad. Bueno, muchísimas gracias y éxitos en el viaje. Bueno, muchas gracias. Esperemos que nos vaya bárbaro y estamos chochos con eso.